Expedientes Criminales es la nueva serie sobre el crimen organizado en Honduras. Los casos reales más impactantes. Su llegada al poder y su caída por manos de la justicia. Narrado en exclusiva por quienes vivieron los hechos. Cada semana un caso nuevo y fascinante. Expedientes Criminales. Estreno internacional. Viernes 8 de septiembre. 11 p.m. Este 8 pacífico. Por Cine Latino. Viernes 8 de septiembre.